Arriba Voy pa' arriba, mijo, que no ves, mijo, que no ves Voy tranquilo y quilón en el hip hop, yo te aniquilio Líquido a galón de los angrón, cuando mutiló con mi sigilo Arriba, voy pa' arriba, mijo, que no ves, mijo, que no ves Voy tranquilo y quilón en el hip hop, yo te aniquilio Líquido a galón de los angrón, cuando mutiló con mi sigilo Déjate enseño cómo se hace esto, carnal Paro machín A mí me gustan muchos derechos, somos los tres mensajeros a la mesa Quiero ver cómo es que me sacas esta Quiero ver cómo te hincas y rezas Hinchada no anda bien recio, le pelan todito el pellado Improvisando los de gatos mensos Nadie en el juego ya carga su peso Me llaman un beso en ritmos como estos Saben que lo hago como ni un rapero Antes de que tú te la agarres a besos Tus putas en los huevos, Dios me dio unos besos No sé cómo es que haces números A todos si le pegas culero Los últimos son los primeros y llevo ya tres años sin un encierro En el cerro, todos mis perros Saben que me la rifo bien perro Y que si ando fue picando perro, ahora ya tengo un pozo listo pa' tu entierro Pero vivo mi perro Tragando tierra Dando patadas de ahorro Arriba Voy pa' arriba Mijo que no ves Mijo que no ves Voy tranquilo y quilón En el hip hop yo te aniquiló Líquido a galón de los sangrón Cuando mutiló con mi sigiló Arriba Voy pa' arriba Mijo que no ves Mijo que no ves Voy tranquilo y quilón En el hip hop yo te aniquiló Líquido a galón de los sangrón Cuando mutiló con mi sigiló Como quino y aniquismo Pa' que si ya estoy lleno de veneno No me apeno Y me animo Tu impergazo te mando pa'l suelo Pero antes te congelo El cerebelo Lelo, lelo Candilero Yo te quiebro Como hielo Sueno vuelo Con el Dante Caos infartos Pero de esos que son fulminantes Ya me harte Desearte Por eso es que vuelvo a lo de antes Antes de que todos flameran Como rapean Al día de hoy Yo ya lo hacía en el 2008 Bajo canteras en el mirador Viene llegando el mejor Con estilo tumbadón Diario Tregón abajo Chiquitipaguitipón Arriba Voy pa' arriba Mijo que no ves Mijo que no ves Voy tranquilo y kilón En el hip hop Yo te aniquilo Líquido a galón De los angrón Cuando mutiló Con mi sigilo Arriba Voy pa' arriba Mijo que no ves Mijo que no ves Voy tranquilo y kilón En el hip hop Yo te aniquilo Líquido a galón De los angrón Cuando mutiló Con mi sigilo Mijo que no ves Líquido a galón Cuando mutiló Líquido a galón